Bien elegante, él era bien elegante, guapo, educado, todo el mundo saludaba. Cuando él estaba en la esquina, la gente pasaba y le decía, buenas tardes, don Nelson. Buenas tardes, señora Marianita, buenos días. Y nosotros, yo era un muchacho, yo paraba con él en la esquina. Y él era mi ídolo, él era mi ídolo, él era bien educado, respetado en el barrio, bien vestido. Él era mi ídolo. El día que yo consumí droga con mi ídolo, consumí marihuana, me sentí realizado, él era mi ídolo. Yo no tuve una figura de un padre en mi casa, no tuve la figura de un padre, entonces la figura mía fue ese delincuente. Era admirado no solamente por mí, sino que por todos nosotros. Y yo caí en las drogas a la edad de 14 años. A la edad de 14 años comencé consumiendo marihuana, fuma y fuma. Y, oiga, yo busqué la marihuana también para acabar con mi vida. Porque yo también tuve una madre que era dura conmigo. Y mi madre me daba unas palizas terribles. Cuando yo llegaba a la casa, tenía cerrada la puerta del patio, cerraba la ventana. Cuando yo entraba, cerraba la puerta de la casa. Y me cerraba y tenía dos, tres palos ahí, me los quebraba encima mío. Me los quebraba en que las vecinas tenían que llegar y decirle, señora delfina, déjelo, déjelo, déjelo. Le tocaban la puerta, pero nada. Me ponía la pata en el pescuezo, me hacía... Yo era un niño, hubiera sido en este tiempo. O tuviera la dinapé, mi mamá tuviera en la penitenciaría. En serio, porque me da una paliza tremenda. Bueno, entonces todo eso yo fui sufriendo. Dios permitió todo eso. Y yo caí en las garras de las drogas a los 14 años. Y comencé a fumar, a fumar para... Porque, ¿sabes qué? Mi vida era un suplicio. Y cuando la vida de un hombre es un suplicio, yo dije, si la vida a mí era un suplicio, el suicidio es un deber. Quise matarme, pero no me quise matar con cuchillo. Me quise matar con droga y comencé a fumar droga como loco. Fuma y fuma y fuma. Y no podía, cuando quise dejar, no pude. La droga me atrapó. Oye, botaba la droga, botaba tanto que me drogaba la marihuana. Y al otro día amanecí a buscarla. Ya se la habían robado. Pero allá sí logré introducirme en la policía y ser miembro de la Policía Nacional. Tuve la policía, fui agente del Interpol, de Seguridad Política, Policía de la PJ. Policía rural y policía urbana, 15 años. Logré introducirme en la policía y la vida mía me cambió un poco. Pero seguía siendo marihuanero, seguía siendo drogadicto. Y mi consumo, en vez de mermar, subía y subía y subía. Hasta que la policía me votó, me dieron la baja. Me dieron la baja, pero yo ya me había casado con una colorada guapa, linda y hermosa. Me había casado ya con una mujer. Pero esa mujer sabía que yo era fumón. Sabía que yo era un drogadicto. Sabía que yo era un vicioso. Pero ella no miró nada. Se enamoró de mí. Entonces fue víctima también de mí, de mi persona. Oiga, ¿y sabe qué pasó? Ella fue víctima. La policía me dieron la baja. Me dieron la baja. Yo tenía 15 años. Ya había completado la plata y la jubilación. Me dieron la jubilación en plata. Ocho millones de sucre en ese entonces. Un carro valía dos millones. Con ocho millones me podía haber comprado cuatro carros. Pero como ya no trabajaba, ya no trabajaba, ya tenía libre para fumar. Me dediqué a fumar a tiempo completo. Puse una tienda en mi casa. Los clientes me iban a comprar cuando yo estaba fumando. Me decía, me gusta que me vengan, que me gusta Don Mario cuando fuma porque da bien despachado. Así decía. Daba bien despachado. Yo quería que vengan a comprar y se vayan rapidito porque yo pasaba solamente consumiendo droga. No había un momento de mi vida, en 25 años que tuve una droga, que yo no dejaba de consumir. Yo dejaba de consumir solamente cuando estaba dormido. La droga me había atrapado terriblemente. Yo quería cambiar. Yo te pedía que venga un ángel del cielo con un kilo de cocaína y me diga, Mario, aquí te manda Dios, fúmate. En serio, la droga es así. Un cariño y un amor que uno le coge. Uno más ama las drogas que a la mamá, que al papá, que a todas las personas. Entonces, ¿qué pasa? De que ya mi mujer viendo esa vida que yo llevaba, mi mujer ya no me aguantaba. Yo me llegaba con 100 sobres de droga, con 200 sobres de droga. A mi casa me decía, ya pasé de la marihuana a la cocaína. Me dice, mi mala base de cocaína. Mi mujer me decía, ya anda a fumar el patio, Mario. Ya, sácate la ropa.